No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal, el hombre ambiciona cada día más, y pierde el camino por querer volar. Huele bajo porque abajo está la verdad, bien, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde van, si nasciendo niño y en paz dormirán, sin guerras ni máquinas de calcular. Huele bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño o tía para comprender que está equivocado si piensa en contra, en una chequera la felicidad. Todos. Huele bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias.